El único por quien meto las manos al fuego es por mí mismo, recalcó el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, al ser cuestionado por los medios de comunicación si me tiraría las manos al fuego por Chón Orihuela, candidato al gobierno de Michoacán. El único por quien meto las manos es por mí mismo, cada quien se hace cargo de sus propios hechos y dichos, lo que es cierto es que cuenta con toda la solidaridad del PRI nacional, como el que encabeza el esfuerzo de los PRI en una elección competida, pero para eso estamos formados. Al preguntarle también su opinión sobre los videos de Rodrigo Mora con el ex líder de los Caballeros Templarios, Camacho Quirós dijo que no vale la pena hacer juicios sobre rodillas para seguirle el juego a adversarios políticos, ya que todos están parados sobre arenas movedizas. Creo que estamos en una arena movediza, donde nadie está exento de ser el blanco de ataque de sus malquerientes. Por lo pronto el PRI se mantiene firme, cercano y totalmente solidario con Chón Orihuela, como nuestro candidato a la gubernatura y con todo el bloque de candidatas y candidatos a ayuntamientos, a diputados, locales y federales. Entrevistado en el marco de un evento con ganaderos del estado de Michoacán, el líder nacional del tricolor lamentó también la muerte del candidato a la alcaldía de Chilapa Guerrero y exigió a las autoridades de aquel estado una investigación con profesionalismo y sin consignas. Es una pronta y eficaz investigación para castigar a los culpables, quienes por cierto se equivocan si creen que esto va a amedrentar a los PRIistas y a los ciudadanos para ir a votar. Estoy seguro que la mejor forma de hacerle frente a la violencia y a la fuerza es la política. Tras destacar que Chón Orihuela cuenta con todo el respaldo del PRIismo Nacional para buscar el gobierno de Michoacán, César Camacho informó que el próximo miércoles acudirá a Chilapa Guerrero para participar en la elección del nuevo candidato a esa alcaldía, mismo que habrá de ser protegido con seguridad especial. Para Quasar TV, Sandra Sainz.